Este domingo 28 de enero, agrupaciones, mercados, comités de vida vecinal, asociaciones y población en general llevaron a cabo una calenda en apoyo al contador Francisco Martínez Neri. La actividad partió de la fuente de las ocho regiones con destino a la Plaza de la Danza, donde las y los participantes refrendaron su respaldo a Martínez Neri, quien busca ser coordinador por la defensa de la Cuarta Transformación en Oaxaca de Juárez. En este sentido, Miralí Matías, habitante de la Colonia Lindavista, destacó el trabajo realizado por Martínez Neri. Añadió que gracias a esto se han culminado diversas obras públicas en su colonia. Dijo que la labor realizada por el Edil Capitalino con licencia ha sido buena, además de honrada, por lo que debe continuar al frente de la ciudad capital. Pues nosotros en la Colonia Lindavista nos ha apoyado mucho, de hecho es una colonia que está muy abandonada y el maestro Neri nos apoyó demasiado. Hace poco se inauguró la calle, la Colonia Lindavista organizó un convivio en el cual él estuvo con nosotros, entonces por eso nosotros venimos a apoyarlo, porque le estamos muy agradecidos y ha trabajado muy bien en cuanto a toda la pavimentación, el apoyo para las escuelas, para todo, pues nos lo ha dado el profesor Neri y por eso estamos aquí. Por su parte, Jessica Ambrosio, ciudadana perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez, calificó a Francisco Martínez Neri como una persona preparada, ya que puntualizó se ha desempeñado en diversos cargos públicos. Para empezar es una persona con demasiada preparación, ha estado en diferentes cargos públicos y yo creo que hasta ahorita en lo que lleva de su gobierno ha sido muy transparente, ha tomado unas muy buenas decisiones, ha podido mediar todos los problemas que ha habido de la basura, también a inseguridad, yo creo que sin su experiencia pues ningún otro pudo haberlo hecho mejor. Finalmente, Isamara Aguilar, habitante de la colonia Volcanes, manifestó su apoyo a Martínez Neri, ya que dijo ha vuelto a Oaxaca de Juárez una ciudad educadora. Aseveró que la población joven ha sido uno de los sectores que ha contado con el apoyo de Francisco Martínez Neri. También destacó que es importante que la ciudadanía participe en los próximos comicios electorales. Porque ha habido muchos cambios en este gobierno y necesitamos seguir participando para que con el contador podamos seguir apoyando a la ciudad. Bueno, hemos visto diferentes propuestas que tiene él y pues seguir siendo una ciudad educadora. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Ibelice García, MBME Noticias.